¿De cuánto tiempo disponemos antes de que la alianza se haga con el bombardeo? Bien hecho, no echaban nada bueno Oh no, la verdad es que no Oh, mira Vale, doy por hecho que por ahí no es ¡Que no pase el frío! ¡Buen tiro! Vale ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También era un barrio muy tranquilo Antes era más seguro Somos un blanco seguro O quizá una presa fácil No sé, pero no me gusta nada Hola Mejor no uses las escaleras Mira que tiempo pasa Ah, vale Caña No, no, no Tu puta madre ¡Suscríbete al canal! Hola Oh, bueno No Solo sé que no sé nada ¿Y... ¿Y tú qué, Barney? Estoy bien, pero ando como loco intentando... ¡Están ahí! ¡Ah, mierda, Gordon! ¿Te han seguido otra vez? Robamos información de la ciudadela al salir Aún no sé qué es Pero es lo suficientemente importante para que nos sigan Bueno, así jugamos con presión Tenemos que seguir Sabéis que hay trenes de evacuación, ¿verdad? Sí Sí, bueno, queremos avanzar a la estación de trenes Al parecer tendremos que abrirnos camino a través de todos los polis cagados Que pasan de defender Ciudad 17 Si nos vamos por rutas distintas, podremos librarte de la alianza Así llenas los trenes antes de que lleguemos ¿En serio? Bueno, si tú lo dices Venid, fijaos bien Vale, al otro lado del puente, por los tejados, hay un camino a la estación ¡Ig para allá! Yo recogeré a todos los que estén esperando ¡Nos veremos allí! Suena bien, vámonos Eh, Gordon, antes de irte Ya me cansaba de cargar con esto Oye, no tengo muchas más de estas Así que no la pierdas, ¿vale? ¡Cruza, Gordon! ¿Te está esperando? ¡Qué suerte tienes, tío! ¡Quiño, guiño! ¡Nos vemos en la estación! ¡Ay, no! Estas han muerto, ¿o no? ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! Quinta al medio Quinta, quinta, quinta 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 Quinta Quinta, quinta Quinta, quinta Quinta, quinta Quinta, quinta Quinta, quinta Quinta, quinta, quinta Quinta, 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 quinta Quinta, quinta, quinta Quinta, 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 quinta Quinta, quinta, quinta Vale Hijo de puta Joder Gordon eres el amo Esta muerto Dale un buen soplo a mocos con la palanca por si acaso Creo que ya lo he hecho pero por si pasa Para que se quede tranquila Pues no se si habran pasado los reyes por aqui Por el momento Ay no Por mi parte Por mi parte Ya 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 cayeron Ya cayeron los reyes Hace tiempo Por adelantado A un dios Vale 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 No le hito ni nae ¡Miren! ¡Estamos perdidos ya! ¡Está listo por favor! ¡Miren! 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 ¿Está muerto? ¡Miren! 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 ¡Vamos! ¡Vosotros podéis! ¡Miren! ¡Sin miedo al éxito! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Que hay gente dispada? ¡Suscríbete! ¡Parando! ¡No no te rayes! ¡Pero prefiero estar solo! ¡No te ha ido mal sin mi! ¡Ah! ... ¡Ah! ¡Eh! Vale ¿Uno más? No Vale Quémalo Quémalo Ahí vienen Han pasado Ayúdame No 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 Vale, tienen toda la pinta de ser por aquí Así que vamos por el otro lado Capaz que conseguimos algo Me estoy mirando Ahora vuelvo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video